Salida David Gondones, David Gondones, a poco David Gondones No ha fallado nada en esta salida de aquí Y se ha puesto líder David Gondones, David Gondones, David Gondones David Gondones, 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 David Gond se pone ya primero, atención, se ha puesto ya primero, Juro Ligue, ahora sí, ahora sí, Juro Ligue, se pasa primero. ahora sí, ahora sí, Juro Ligue, ahora sí, Juro Ligue, ahora sí, Juro Ligue, ahora sí, Juro Ligue, ahora sí, juro Ligue. Now sí, M before you путismo sobre el acciones de claret en el PC, ahora sí, Ha uppac Шke الن Tre antioxidants deuted o voy a esperar en algún fallo, ahora estamos a volver, ahora estamos a volver con... ahora estamos a volver con... ahora estamos a volver con...